Ucrania y Moldavia comienzan oficialmente las negociaciones de adhesión con la Unión Europea. Dos años y medio después de la invasión a gran escala de su país, Ucrania ha iniciado estas negociaciones para convertirse en miembro de pleno derecho del bloque. Las conversaciones comienzan diez años después de que el entonces presidente prorruso, Víctor Yanukovych, se negara a afirmar un acuerdo de asociación con la UE, lo que provocó protestas y muertes en la capital, Kiev. La viceprimera ministra para la integración europea asegura que Ucrania implementará las reformas necesarias lo antes posible. El proceso de adhesión a la UE es largo y hay muchos bloqueos por delante, a pesar de los esfuerzos de los equipos, tanto de Ucrania como de Moldavia. Los estados miembros de la UE tienen control total sobre el proceso y es posible que Hungría intente bloquear el avance de Kiev, ya que con frecuencia se niega a apoyar otras medidas para ayudar a Ucrania. Es más, incluso sus aliados más cercanos han exigido restricciones a las importaciones ucranianas al mercado único. Si miras a la disputa de la granja de la ukraina, aquí vemos que los más importantes de la ukraina de la UE, incluyendo Polonia y Tcheca, se objecen a algo que podría haber ayudado a Ucrania y que estaba ayudando a Ucrania enormemente. Ahora, para mí, eso es completamente contra el espíritu del proceso de adhesión. Y creo que se pregunta sobre si los estados miembros de la UE son realmente serioses, y si o no hay una gran diferencia entre la adhesión retórica y el sustantivo. El inicio de las conversaciones de adhesión es un momento histórico y una victoria para Ucrania en medio de la lucha contra la agresión rusa en el país.